Los chicos hacen cualquier cosa para que tomar la leche sea más divertido. Mejor hacerles Maicena Nutrisabores, de vainilla, chocolate, frutilla o dulce de leche. Lo preparás con un litro de leche, lo hervís un minuto y transforma la leche dándole un riquísimo sabor ideal para beber. Maicena Nutrisabores, mucho más que algo rico.